¡Ay, papá, tengo hambre! Niños y niñas, bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy. Recuerden silenciar sus micrófonos porque muchas veces se escucha todo lo que está pasando en sus casas. Se escucha la tele, se escuchan sus familias, entonces interrumpo un poquito la clase, ¿ya? Así que les recomiendo fijarse muy bien en su micrófono. ¿Todos están con el nombre que corresponde? Sí, aquí. Buenas tardes, tía. Hola, Gina, buenas tardes, ¿cómo estás? Ya, el tiro te cambio el nombre. Muy bien, gracias. ¡Qué bueno, Gina, me alegro! Maite, Alondra y Pía. Vamos a admitir a los compañeros que todavía faltan para poder comenzar la clase. Niñas y niñas, vamos a comenzar con lenguaje. Y a martes 6 de abril vamos a empezar con lenguaje, así que todos listos con sus cuadernitos de lenguaje para poder comenzar la clase de hoy. Ya saben las instrucciones, entonces el micrófono apagado, fíjense bien en eso, para que no se escuche ninguna interrupción y puedan poner mucha atención. Cuando la tía diga, enciendan su micrófono o cuando le pregunte algo, cuando me levanten la mano y yo les dé la palabra, ahí pueden encerrar el micrófono y hablar. ¿Entendido? Dedito para arriba, dedito para abajo. Bien, Isidora, bien, Tomás, Gino, súper bien. Ya vamos a comenzar. Niños, el día de hoy tienen la prueba de lenguaje de grupos consonánticos, los que hemos visto. Está difícil, está fácil, así que para que puedan ingresar y para yo saber quién tiene problemas para ingresar. Y me comuniquen inmediatamente vía WhatsApp o puede ser vía correo. No tengo ningún problema. Ya, Isidora, dígame. Se me olvidó. Ah, se te olvidó, ya no importa. Vamos a comenzar entonces el día de hoy, vamos a trabajar con los últimos grupos consonánticos que nos faltaban. Ya, hemos visto la brr, la brr. ¿Cuál más? ¿Quién se acuerda? ¡Gro! Gino levantó la mano. ¡Gro! Muy bien, ya. Gino, activa tu micrófono para poder escucharte. ¡Gro! ¡Gro! Bien. ¿Qué más? ¿Qué más había levantado la mano por ahí que ahora la bajó, parece? Amanda, dígame. ¿Cuál? ¡La crú! ¡La crú! Muy bien. ¡Antonela Viles! ¡Gro! 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 El día de hoy vamos a trabajar con los siguientes grupos consonánticos, así que pongan mucha atención. ¡Gro! Listo Hoy vamos a trabajar con combinaciones Pl, pr, tr y tr A ver, ¿quién de aquí? ¿Quién de los niños? Que puedo observar aquí levantando la manito Me puede decir una sola palabra con pl Pl, 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 pl Isidora Píncipe Bien Antonella, bien Anto Isidora Piénsalo Isidora, Antonella Avilés Plato Emilia ¿Estás en silencio Emilia? Plaza Plaza, muy bien Amanda Muñoz Planeta Planeta, excelente Gino El pescado que yo llamé plumero Plumero Bien, muy bien Niños, ¿alguno me puede decir Combinaciones, palabras que tengan la combinación Pra, pre, pri, pro, pru? Ahora sí Isidora ¿No? Antonella Primero Primero Primero, muy bien ¿Alguien más? Comprá, pre, pri, pro, pru Martín Retamales, ¿tá con la manito arriba? Ya Martín Comprá, pre, pri, pro, pru Primo Primo, muy bien Gino Primero Primero, muy bien Muy, muy bien Ahí estoy viendo a varios que están levantando la manito Pero ahora vamos con tr Tratretritrotru Palabras con Ahora sí Isidora Ya Isidora Isidora, te escucho Tren Tren, muy bien Bien Ahora Matías Donoso Contratretritrotru Y el amigo de Emilia Espérame, déjame escuchar el Matías, Emilia Matías Trueno Trueno, muy bien Ahora sí, Emilia Trotadora Trotadora Antonella Avilés Trotar Trotar Amanda Bueno, tenía la mano arriba, me confundí Trono Trono, muy bien Ahora, ¿qué me puede decir alguna? Porque aquí hay poquitas Con tr La combinación tr La tr con la l ¿Qué me podría decir? ¿A quién se le ocurre? A ver Gino Tres Ya, pero Gino, escúchame Con tr La tr Y la del Mira, miren aquí Con esa Tr Martín Retamales Emilia, yo sé Atletismo Atletismo, muy bien Emilia Atlántico Atlántico, muy bien Antonella Avilés Atilas Atilas Bien Y las personas que Empiezan a correr, a correr, a correr Y que son Atleta Atleta También Con la tu Muy bien, niños Entonces hoy día vamos a conocer Y a leer más palabras con eso Para eso Pongan mucha atención Preparen su lápiz Y su cuadernito Porque van a escribir La fecha de hoy Y el objetivo La fecha de hoy Martes 6 de abril Del 2021 Objetivo Leer textos Que contengan Combinaciones Consonánticas A escribir Niños y niñas Todos Te O 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 Gracias. ¿Isidora? ¿Abril es con la E? ¿La L? Abril, sí. ¡Día! ¿Dígame? ¿Sabes que yo hoy día estoy de cumpleaños? ¡Emilia! ¿Cuántos años cumple, Emilia? ¡Ocho! ¡Ocho años! Ya, te vamos a regalar un momento entonces de la clase para poder cantarte, ¿ya? ¡Listo! ¿Ya? Por ahí veo más niños. Ya, niñas y niños, un minutito más para que podamos avanzar. Ya terminé, tía. Muy bien. Ya, niños, ¿podemos avanzar? No, porque estoy, voy a terminar. Ya, Gino, te esperamos entonces. Necesito que me respondan con dedito para arriba o dedito para abajo. Si estos grupos consonánticos los vieron en primero básico. Las combinaciones. Ya, Isidora, Isidora, ¿no? La única que me responde, Isidora. Martina, ¿no? Perfecto. ¿Pero vieron la letra P, la L, la R? Esas sí las vieron, separadas. Ok. Perfecto. Gracias. Gracias, Isidoro. ¿Pero vieron laína? ¿Por qué no? ¡Pero vieron! ¿Ya? ¿Ahora sí, niños? Sí, tía. Súper. ¿Estamos todos de acuerdo entonces? Sí. Bien, ya comenzamos con algunos ejemplos entonces. Ahora les traje algunos textos, lecturas. Pero primero vamos a deletrear y vamos a conocer el sonido de cada uno de estos grupos consonánticos junto a las vocales. ¿Ya? De esta forma nosotros la observamos en diarios y revistas porque así se lee y de esta forma se escribe. Aquí nos muestra la tr mayúscula, la minúscula, la tr minúscula y la minúscula. ¿Ya? La tr con la a suena tra. Todos repitiendo desde sus casas pero con el micrófono apagado. ¿Ya? La tr con la a suena tra. La tr con la e suena tre. La tr con la i suena tri. La tr con la o suena tro. Y la tr con la u suena tru. Entonces sería tra, tre, tri, tro, tru. ¿Ya? La tr con cada una de las vocales suena tra, tre, tri, tro, tru. Como la palabra tren, ¿cierto? Que tiene la tre. Tren lleva este grupo consonántico. Matías Donoso, activa tu micrófono. Matías. La tr con la a, ¿cómo suena? Tra. Con la e. Tre. Con la i. Tru. No, no. Tri. Tri. Con la o. Tro. Con la u. Tru. Muy bien, Matías. Excelente. Atención. Desactiva todo. Ahí sí, ya. Tenemos la tr. La tr. Es un poquito complicado decirlo. A ver, intenten decirlo desde sus casas con el micrófono apagado para que no se produzca tanto ruido. Tru. Tru. La tr con la a suena tra. La tr con la e suena tre. La tr con la i suena tli. La tr con la o suena tlo. La tr con la u suena tlu. ¿Ya? Como la palabra esta niña que está aquí corriendo una maratón y que es una atleta. Atleta. Como la palabra tle. ¿Ya? Isidora. Activa tu micrófono, Isidora. Sí, tú. U. Isidora. La tr con la a. ¿Cómo suena? La. Con la e. Le. Con la i. Li. Con la o. Lo. Y con la u. Lu. Muy bien. Tla, tle, tli, tlo, tlu. Excelente, Isidora. También tenemos los grupos consonánticos. Pr y p. Vamos a comenzar con pr. ¿Ya? La pr con la a suena pra. La pr con la e suena tre. La pr con la i suena tri. La pr con la o suena pro. Y la pr con la u suena pru. Antonella Acuña, activa tu micrófono. Antonella, la pr con la a. ¿Cómo suena? Pra. Bien, con la e. Pre. Con la i. Pri. Con la o. Pro. Con la u. Pru. Muy bien, Antonella. Excelente. Y tenemos aquí el ejemplo que nos muestra princesa, que tiene la sílaba pri. ¿Cierto? Entonces sería pra, pre, pri, pro y pru. ¿Ya? Nos vamos a la pl, pl, todos diciendo pl. La pl con la a suena pla. La pl con la e suena ple. La pl con la i suena pli. La pl con la o suena plo. La pl con la u suena plu. Agustín Leiton, activa tu micrófono. Agustín, la pl con la a, ¿cómo suena? Plátano. Ya, pero suena pla, muy bien. Dijo un ejemplo. La pl con la e, ¿cómo suena? Ple. ¿Con la i? Pli. ¿Con la o? Pló. ¿Con la u? Plu. Muy bien, Agustín. Pla, ple, pli, lo, plu. Y como nos dijo Agustín, la palabra plátano. ¿Ya? Acá tenemos varias palabras que nos muestran ejemplos con tr. Tra, tre, tri, tro, tru. ¿Ya? Intruso. No, intruso. Niños, aquí, esta imagen quiere decir el trabajo. Trabajo tiene tra, ¿cierto? Aquí tenemos el trébol. Trébol tiene tre. Tenemos el, ¿qué dice acá Tomás Valenzuela? Tomás Valenzuela, activa tu micrófono. Tractor. ¿Ustedes tienen los números? El tractor. El tractor, muy bien. Él, Martina Fuentes, activa tu micrófono. ¿Qué dice acá? Él, mira la imagen y asócialo. ¿Qué es la imagen? A ver, el trineo. ¿El trineo de Santa? Muy bien, Martina, el trineo. Puede ser el trineo de Santa. Tienes toda la razón. Ya niños y niñas, seguimos entonces con Sofía. ¿Quién te saca, Sofí? El tren. El tren, muy bien. Alondra, ¿quién te saca? Alondra, profe. Alondra. El. Triángulo. Muy bien. El triángulo. Aquí tenemos un texto que nos muestran los grupos consonánticos. Tl. Tl. Dice, atletas de todo el mundo se preparan para ir a las olimpiadas. Las olimpiadas serán en una isla del océano atlántico. Los atletas están muy entusiasmados de poder participar en este gran evento deportivo que se realiza cada cuatro años a nivel mundial. Tl. 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 Antonella Avilés, activa tu micrófono Antonella Ahí, ahora sí te veo Antonella, ¿qué dice acá Anto? Sí 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 Pres Sí, pres Sí, pres, muy bien ¿Qué dice acá? La P con la I Pris Pris Prismáticos Prismáticos Prismáticos, muy bien ¿Y aquí Antonella? Pram Prismáticos Pradera Pradera Bien, Antonella, nómbrame No están en orden acá Así que lee estas sílabas La P con la E Pré Aquí Prí Sigue con Prá Pró Prú Excelente Antonella Dice así Mi prima Ha leído El cuento De los De los Cabritillos Preguntan a la profesora Si pueden salir a jugar Primero Juegan a las prendas Luego Echan carreras El que gana Se lleva un premio Martín Retamales ¿Qué palabra Con Pr aparece En el texto? Prí Ya, pero Prima 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 Muy bien Excelente Excelente A él no le he preguntado Maite Una palabra Con Pr Que aparezca En el texto Pr 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 Lee, Maite ¿Quiere que leer ahí? ¿Qué le pasa? Pris Más Ticos Bien, Maite Prismáticos Que son Esas cositas Para poder mirar mejor ¿Cierto? Muy bien, Maite Excelente Amanda Una palabra Que aparezca En el texto Con Pr 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 Bébian Fíjate Que están De color Rojo Pr 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 niños y niñas. Tenemos pla, ple, pli, plo, plu, ¿cierto? Tenemos la palabra plátano, pluma, disculpen, cumpleaños, ¿ya? Repiten después de mí con el micrófono apagado en sus casas. La, lo, ple, pli, plu. Dice, Pelayo cumple siete años, celebra una fiesta cerca de la playa, toman pasteles repletos de nata, sopla muy fuerte y apaga las velas, le regalan un gorro de indio con plumas de colores. Isidora, dime una palabra con pli que se encuentra en el texto. Pueden estar incluso aquí arriba. Ya, pensemoslo, Isidora. Antonella Avilés, una palabra con pli. Cumple. Cumple, muy bien. Quiero escuchar a Pia Romero. Pia Romero, activa tu micrófono para que me digas una palabra con pli que se encuentra en el texto. Repleto. Repletos, muy bien. Excelente. Ahora sí, Isidora. Sopla. Sopla, bien. ¿Qué van a hacer entonces ahora en sus cuadernos? Van a copiar la siguiente cuadrícula y van a poner atención después a lo que hay que hacer. No escriban nada dentro de la cuadrícula. Solo copienla. Copienla en su cuaderno, porque no van a hacer lo mismo de siempre. Y vamos a poner en el libro en el texto. A ver. Vamos a ponerlo en cada caderno. Ok. Vale. Actualmente. Vamos. Vale. 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 Copiando con los grupos Consonánticos Pr, pl, tr y pl Dígame Listo Listo Ya, muy bien, muy bien, Alondra Tía ¿Qué, Emilia? Yo no lo pude hacer porque se me había caído el internet y no vendí nada Emilia, tienes solamente que copiar esta cuadrícula en tu cuaderno, la misma ¿Ya? Ah, ya Ya Gracias De nada Sí, ya terminé Bien Ya terminé Ya, disculpen Tía, terminé Ok Un minutito más para esperar a los compañeros Ya Ya Tía, terminé De nada Tía, terminé De nada Tía, terminé Tía, Ú, tía ¿Ya estamos listos entonces? ¿Hay alguien que todavía no? Tía, yo ya terminé. Ya, ¿puedo dejar de compartir la pantalla para que sepan lo que hay que hacer? ¿O alguien todavía está complicadito? Bien, Emilia. Ya, tío, terminé. Ya, listo. Pero, pongan atención entonces a lo que hay que hacer ahora. Yo, en mi pizarrita, voy a escribir una palabra. Y esa palabra que yo escriba, la van a tener que ustedes copiar donde corresponde. ¿Ya? Si corresponde en pl, en pr, en tr o en tr. ¿Entendido? Ya, súper bien y pongan mucha atención. Primera palabra es, no la lean, después las vamos a ir leyendo. Miren. Miren. Ya, profe, ya escribí eso. Ya, ahí está también, para que la vean mejor. Ahí está. Ya, ya terminé. Hice el plato en todo el cuadrito. Ya, bien. Siguiente palabra. Sí. Es la reguera. Bien. Siguiente palabra, está escrita ahí. No sé. Dígame. Tienen que copiarlo donde corresponde. Si corresponde en pl, en pr, en tr o en tr. ¿Entendido? Ya. Maite, ¿levantó la mano porque terminó o porque me quiere decir algo? Es que le quiero decir algo. Dígame. Las letras que están ahí arriba, se tienen que poner en los cuadraditos que están abajo. Las letras que están arriba. ¿A cuál te refieres, Maite? Profe, ya hice esa palabra. Profe, ya hice esa palabra. A ver, muestranmelo más de cerca, Maite. Más de cerca, más cerca. No te veo bien. Porque está muy grande. Espérame, espérame, espérame. Voy a dejar de compartir pantalla para verlo. Ahora sí. Ya, esas palabras que tú escribiste, tienes que escribirlas debajo donde corresponde, debajo de cada grupo consonántico, donde corresponde. ¿Ya, Maite? ¿Ya? Ya. Ahora sí voy a compartir pantalla. Llevamos dos palabras. Llevamos dos palabras. La tercera palabra es... A copiar donde corresponde. A copiar donde corresponde. Dígame. Hártela, está igual que... Hártela. Pero dice otra cosa. Profe, ya escribí eso. Ya, vamos a esperar un poquito para seguir con los demás. Uy, que ando rápido. Pero es que... Aquí comprendí con... Ya. ¿Qué es lo que pensé? No, 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 no. Niño, silencio el micrófono. Escucho a alguien cantar. Ya, siguiente palabra. A copiarla. Ya, terminé. Listo. Vamos con la siguiente palabra. Siguiente palabra. Siguiente palabra. Siguiente palabra. Vamos con la siguiente palabra. Vamos a confundir con eso. Gracias. No, no, no. ¡Profe, terminé! ¡Listo! Vamos con la última palabra. Última palabra. Profe, la tendré que escribir por partes porque yo el de pre lo hice muy chiquitito, el cuadradito. Bueno. Ya, ¿les parece que vamos leyendo las palabras para poder asignarlo en cada una de las cuadrículas? Isidora, dígame. Ya, lo voy a poner para abajo un poquito. Y me digo, ok, no tengo goma. Hazle una X y lo haces al ladito o abajito, donde te alcance. Es que no tengo que hacerlo en... ¿Qué han dicho, profe? Chiquitito. Ya, Diego. Terminé. Listo. Emilia, ¿terminaste? Tía. Es que me voy a hacer falta un poquito, tía. Isidora. Chiquitito abajo. Ya. Poder escribir la otra porque me dibujé y no me alcanza. Terminé, tía. Bueno, hazlo como a ti te acomode, pero como tú te entiendas. ¿Ya, Isidora? Ya. Ya. La primera palabra, la primera palabra que escribí, ¿qué dice? Plato. Bien, dice plato. Y plato, ¿qué grupo consonántico corresponde? Ah. Por lo tanto, debía ir escrito en el grupo consonántico. Plato. Para que tengas clases. Ya. Niños, desactiven el micrófono. Tía. Dígame. Que ya terminé. Muy bien, estamos revisando ahora. Si lo tienes así, te pones un ticket. Ya. Estamos ahora con la siguiente palabra. ¿Qué palabra será? Atlas. Tiene mi líquido. Atlas. Atlas. Atlas tiene la combinación tl. Por lo tanto, iría ahí. Si la tengo buena. Me hago un. Y. Opa. Atlas. La siguiente combinación que yo tengo aquí abajito es. O sea, la siguiente palabra. Atleta. Atleta. ¿Qué combinación tiene atleta? Atleta. ¿Qué combinación tiene atleta? Atla. Ya, pero la T, ¿cierto? La T. Por lo tanto, también va escrito donde estaba Atlas. Atleta. Ahí. Entonces, si la tengo aquí. Buena. Si no, la corrijo. ¿Listo, niños? Tengo la palabra aquí abajo. ¿Qué palabra es? Tren. Tren. ¿Qué combinación tiene la palabra tren? Tren. La tr. Por lo tanto, va ahí. Tren. ¿Qué palabra sigue después de tren? Plumón. 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 Tiene la combinación pl. Por lo tanto, iría en pl. Plumón. 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 ¿Qué otra palabra tengo acá? La última. ¡Premio! ¡Premio! Muy bien. Tiene la combinación pr. ¡Premio! Y si las tengo buenas, me pongo una carita feliz. Y si me equivoqué en alguna, no importa. ¡Corrijo! Para no volver a equivocarme. Martina, dígame. Yo ya terminé. Bien, Martina. ¿Corregiste tu actividad? Sí. Bien. Súper bien. ¿Maite también terminó? ¿No? Me falta una. Perfecto. Ya, niños. Entonces, levante la manita. Bien. Terminó. ¿Y quién se corrigió? Bien, Agustín Leitón. Entonces, el día de hoy aprendimos la pr-pl-tr-tl. ¿Ya, niños? ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque estamos un poquito fuera de tiempo. Hay una compañerita que está de cumpleaños, ¿cierto? ¿Quién es? Yo. La Emilia, ¿cierto? Le vamos a cantar. Feliz cumpleaños todos juntos. A la una, a las dos y a las tres. Cumpleaños. 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 Feliz. Feliz. Cumpleaños. Emilia. Que los cumpla. Feliz. Bien, Emilia. Que disfrutes mucho. Un besito. Te queremos mucho tus compañeros y tu profesora. Ya, niños. Vayan a descansar. Nos vemos en 15 minutitos más. Estamos pasaditos. Nos vemos a las tres. Chao. 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 Chao.